Te saludo con gran cariño en este miércoles 5 de mayo. Juan 15, 1, 8 dice que Jesús afirma, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Yo soy la verdadera vid y mi Padre el viñador. O sea, el que nos da alimento, la savia que nos mantiene firmes es Jesús. Tal vez con este video confirmamos eso. Tú que todos los días oras con este video. Confirmas que Jesús, este video la razón de ser es para que permanezcas en Jesús y des fruto. Que el Señor te acompañe. Que el Señor haga que des muchos frutos para la vida entera. Bendice Señor a estos hermanos queridos. De una manera especial al que con devoción todos los días reza y reflexiona con este video. Y aquellos que de una manera especial que lo reenvían a otros seres queridos y amigos. Bendícelos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.